Voy cruzando un río que desemboca un mar Voy sin dirección, hay mucha confusión mientras el mundo gira como un disco Cómo saber en dónde pude caer Pierdo el control, desolación Hay memorias vagas, migajas de mi infancia Como un jinete solitario ando convirtiendo en polvo mi pasado Cómo saber en dónde pude caer Pierdo el control, desolación No estás solo, deja de pensar No estás solo, empieza una vez más Cómo saber en dónde pude caer Pierdo el control, desolación Empieza una vez más Empieza una vez más Cómo saber en dónde pude caer